Prohibir contenidos violentos, obscenos, racistas y discriminatorios en los medios de comunicación. Esa es la propuesta de ley presentada por el congresista de Acción Popular, Hans Troyes Delgado, quien asegura que busca proteger el horario familiar y promover contenidos que coadyuven con la educación y la cultura a través de la radio y televisión. La propuesta que pretende modificar la ley de radio y televisión señala que el horario familiar sea de 5 de la mañana a 10 de la noche y en ese lapso prohibir los contenidos violentos, obscenos, racistas, discriminatorios, de desnudez y otros que promuevan estereotipos o modelos criminales o delictivos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y los adolescentes. El legislador asegura que la autovigilancia que deberían ejercer los propios canales de televisión no se lleva a cabo, haciendo de sus programas el lugar para el desenfreno, la desinformación, el morbo, los actos denigrantes o la difamación. Además, el proyecto plantea multas de hasta 430 mil soles para los medios de comunicación que incumplan las normas relativas al horario familiar y de protección al menor.